¡Adiós! De todos tus sueños que se hacen realidad Un día yo despertaré en una nube lejos y veré Que los problemas como gotas del limón derriten con el sol Allá me encontrarás Ahí sobre el arco iris Mucha paz Como un pájaro libre quisiera allí volar Ahí sobre el arco iris un lugar Donde todos tus sueños se hacen realidad Ahí sobre el arco iris mucha paz Un pájaro libre quisiera allí volar ¡Adiós! 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 ¡Ana Celia ¡Adiós! 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 muestras musicales, porque te transportan, y eso es lo que queremos ver, o sea, felicidades a todos los muchachos, a todos los chicos, que son muy tenaces, yo los conozco, son muy trabajadores, están ahí sobre la idea, sobre los ensayos, para mí, todo lo que diga sale sobrando, todo, definitivamente, felicidades. Muchas gracias, tonta. Estrellita. Pues también yo, ¿no? Lo que diga sale sobrando, nada sale sobrando. ¿Quién te confiaron? Pues, ¿cómo que quién? Para eso estamos aquí, somos todos los extremos. Ah, no, pero yo puedo decir, todo lo que diga sale sobrando porque lo hicieron excelentemente. La mejor de mis alumnas, sin duda alguna, has aprendido, porque yo levanto más arriba y va la pata aquella. Solo hubo chisacito, chisacito. Oye, Temo, ¿te probaste el traje del hombre de hojalata, verdad, primero? Oye, ¿no de aquí? ¿O tuvieron algo que ver en el camerino? Dímelo. No, 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 no. El embudo me lo ofrezco. No, no. Qué bueno. Está bien. Pues... Porque te enoja Chuy. ¿Estás enojado, Dada? No soy Chuy, soy Dabo. Porque mucha gente se confunde y me dice, oye, ¿por qué te dicen Chuy? No sé. ¡Grabanda! ¡Órale! ¡Grabanda! ¡Órale! ¡Hugo! No, pues como en todos los shows, cuando estamos haciendo alguna piñata y algún error, se le salió la pata al hombre de hojalata. Chaparritos, otra filita, una de niños y otra de niñas para pegarle la piñata. Todos formaditos. Hombre de hojalata, ¿andabas tirando mucho aceite? ¡Hasta se te salió la pata, gordito! Andas un poquito despintado, no sé por qué. Se les apagó la pantalla. Me gustó mucho, muñequita, perdón, princesita Nacelia, que invitaras a Banzini a este espectáculo. Es el árbol, ¿verdad? ¡Banzini! Ay, perdón, perdón. Ay, qué inmensa. Felicidades. Fuera de broma, tienen un excelente coreógrafo. Yo creo que, Anacelia, dejaste ver todo tu talento, tu experiencia en teatro. Los mejores en baile, en todo. Y sale sobrando. Les doy un do, re, mi, fa, sol, así. Y sobre todo el indio que viene hoy, leoncito. No se me escapa. El indio. Leono. Aquí está Chita. Oye, qué frío hace aquí. El leono. Espada del augurio. Quiero ver más allá de lo evidente. Felicidades. La quinceañera nomás se salió un poquito porque como que no tenía nada que hacer aquí. Es que es helada buena. ¿Era helada buena? Este, helada buena. La bruja buena del norte. Me gustó mucho. Felicidades porque hicieron algo completamente diferente. Me encantó. Ahí desencargo el león cuando quiera una espulgada. Ay. Pasen todos, por favor. Pasen todos porque... Pasen todos porque...